¿Cómo fueron tus inicios en la radio y en la música? Bueno, inicios, pero ya va, primero hay que saludar, ¿verdad que sí? Primero antes de comenzar, hola Lisbeth, ¿cómo estás? Valdrez, me gusta. Valdrez. Vandrez. Vandrez. ¿Y ese apellido de dónde viene? De España. De España, viene de España. Bueno, Pati Velázquez, si no tiene humor, no es Pati. Saludos para cada uno de ustedes que están allí pendiente del blog y leyendo esta súper entrevista con Lisbeth. Y la primera pregunta que ella selecciona para preguntarme, valga la redundancia, es inicios en la música, inicios en la radio. Bueno, vamos a comenzar primero con la música. Inicios con la música viene influenciado por mi hermano mayor. No voy a decirle a mi hermano mayor porque si no me mata. Pero desde muy pequeña, él tocaba teclado en su cuarto, tin, 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 y el plin, plin, como dice mamá. Y yo estaba allí en el cuarto y me quedaba mirándolo y lo miraba. Y allí comenzó toda esa pasión. Él escuchaba X, música, Y, claro. Y yo siempre estaba allí y lo cantaba y lo tarareaba. Y él, ay, mira, Patricia, ven a cantar. Tin, tin, tin. Y yo cantaba los pollitos, dicen, bio, bio, bio. Y así comencé y comencé a influenciarme. Llegué al colegio, llegué a la escuela. Y, bueno, de repente llega una profesora de música y dice, ay, vengo a buscar niñas para el coro. Y, bueno, no sé. De repente llegan unas amiguitas, ay, ya, padre, ya, ven. Que hiciera el casting con otras amiguitas. Y de repente, ay, pero ven, canta aquí. Y yo empecé a cantar una canción. No, no, no. Y ella como que, ¿será que no? Y así comenzó como un casting en el salón. Y de repente, bueno, vente, ven, para que vengas al coro del colegio. Pero comencé con el coro del colegio, como siempre, asustada. Nos echamos para atrás, así. Igno, gloria al bravo pueblo, que el yugo. La coro con la voz blanca. Gloria al bravo pueblo. Y así comenzó todo, coro del colegio. Luego, años más tarde, llegó a Fraternidad Cristiana Maranata. Gracias a una amiga y también a otra vecina, a una vecina. A los 14 años. Y, bueno, no sé, era exploradora en ese momento. Y, ven acá, cántame esta canción. Y me arrinconaron todos a cantar. Porque yo no canto. Que cantes, que a mí me dijeron que tú cantes. Y yo, no, pero. Pero, claro, nuevamente no es igual que ahorita. Y cántame esta canción de Jessy Velasque. Yo se las cantaba. Y ellas, ay, ay. Y así comenzó todo. Después salió un grupo de un ministerio de avance de oración adolescente. Entré hacia coro allí. Y, claro, me decían, quítale al micrófono. Bájenle volumen. Tú no cantas, tú gritas. Y fue algo así. Y, bueno, Dios luego hizo un milagro en mi voz. Lo hizo. Mucha gente dice, es que tú cantas bien. Pero no. Mi voz era algo muy, muy brillante. Aún lo sigue haciendo. Pero, no, yo creo que es un poquito más audible. Y allí comenzó todo con la música. Luego Dios abrió puertas para grabar. Y, bueno, siendo fiel en el ministerio de avance de oración. Importante. Joven que escucha. Chico que escucha. Es importante ser fiel en el ministerio de avance de oración donde tú estés. Y en otros ministerios. Porque no solamente la música es un ministerio. Sino también pastorado. Otro. Maestro. Entonces, hay que ser fiel en su congregación. Y allí Dios te va a llevar a otro nuevo nivel. Ahora. Trurum. A la radio. La radio es un algo. Ay, que estoy aquí en la radio. Es algo muy especial en mi vida. No, de verdad. Yo, tranquila. Llega alguien y me dice un amigo. Y me dice, vamos a hacer un curso de locución y lo otro. Pero un curso de locución. Dale, dale, que tú hablas mucho. Bueno. Hicimos el curso. Comenzamos. Vamos a hacer un proyecto. Hicimos el proyecto. Esa gran locutora nos ayudó. Ingresamos al proyecto. Estábamos con Alejandro Santeliz, que lo quiero nombrar. Que es parte vital de esto, del mundo de la radio. Vamos a comenzar en esta radio. Chiquitita, pequeñita, no importa. No. Ustedes van a comenzar en esta radio. Y comenzamos en esa radio grande, muy reconocida en Barquisimeto. Pero, ¿qué? Nosotros nunca hemos estado en radio. Ahí van a comenzar. Bueno, comenzamos. Metimos el proyecto. Fue la voluntad de Dios. Quedamos seleccionados. Comenzamos un martes a las 11 de la mañana, si no es mal recuerdo. Creo que fue un martes en la mañana. Y el programa tuvo un éxito tremendo, 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 tremendo. Uf, de lujo. Fue espectacular. Fue la gloria de Dios. La gloria es para Dios siempre. Dios se encargó de abrirnos puertas allí. Y comenzamos un martes a las 11 de la mañana. De repente fue tanto la popularidad del programa. No, tenemos el miércoles. Ok, martes y miércoles. Al tiempo, martes, miércoles y jueves. Nos dieron el jueves. Y estábamos allí. De repente, es martes, miércoles, jueves y viernes que van a estar a las 11 de la mañana. Y hasta que invadimos el lunes. Y estábamos luego de lunes a viernes, un programa estelar a las 11 de la mañana. Todo el mundo lo escuchaba. Todo el mundo estaba allí. Que les encanta. Y eso fue gracias a Dios. Fue gracias a Dios. En ningún momento entramos con... Ah, fue Dios y sigue siendo Dios. Y bueno, espectacular. Y claro, cuando entré a la radio, no era tanto mi pasión por los medios. Yo decía, señor, ¿pero qué hago yo en radio? Yo estaba y yo decía, yo quiero amarte. Lo mío es la música. ¿Qué hago aquí? El señor comenzó a darme palabra, a inyectarme pasión por los medios. Comenzó a decirme, capacítate en los medios. Yo comienzo a estudiar y de verdad hasta que no me inscribí en comunicación social. El señor no me dejó, tranquila. Y aquí estoy preparándome. Ahora estoy aquí en 98.9 FM de lunes a viernes a las 4 de la tarde con un proyecto personal que se titula Oxígenate. Usted lo puede escuchar. Y bueno, ha sido una bendición. La gloria siempre es para Dios. Y es para Dios y para Dios. Y hay que caminar por las sendas donde Dios quiere que estemos. Ok. ¿Qué haces para mantener el buen estado de ánimo? Bueno, la alegría del señor. Es la alegría del señor. Es Dios en mi corazón. Creo que es por eso. Yo creo que un cristiano no puede estar triste. Claro, hay momentos difíciles. Hay momentos... Y Pati, ay sí, Pati se le pasa alegre. Y pregúntenle al novio. No. También tengo mi carácter. Uno lo tiene por allí escondidito. Pero tú vas trabajando eso al paso del tiempo. Las personas que me conocen de Fraternidad Cristiana Maranata conocen, saben que era una persona peliona totalmente. Pati era peliona, peliona. Mala sangre, Pati. Era mala sangre. Pero el señor fue tratando mi vida. Y todo se lo dejo a él. Él fue tratando con mi corazón. Ey, Pati, ven cambiando. Ven cambiando. Mis pastores lo saben. Muy bien. Mis pastores lo saben. Y he dicho, Pati, ¿cuánto has cambiado? Pero tuve que decir, señora, que estoy en tus manos. Soy barro en tus manos. Como dicen por allí, ¿verdad? En una canción que tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Y así el señor tuvo que volverme a formar. Pati, esto no es así. Vamos, vamos, vamos. Y ha ido cambiando mi carácter, mi manera de ser. Y dije, bueno, señor, tengo que sonreír. Y la vida tiene que ser así. Hay que sonreír a pesar de las dificultades. Porque es que Dios está con nosotros. ¿Por qué estar molesto? Ya el mundo está cansado de ver gente amargada, de ver gente triste, gente deprimida. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar sonriendo y decir, ¿pero por qué tú sonríes? Y me acuerdo de algo que me dijo mi mamá. Mi mamá está allí encaminada con las cosas de Dios. Y ella decía, ¿sabes qué, Patricia? Vi en la calle, me dice Alexandra o Patricia, vi a un señor en la calle y venía tan contento. Venía contento el señor. Y yo le digo, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, claro. Es que yo sabía porque usted andaba contento. Entonces eso lo determinó a las personas diferentes. Dijo, entonces nosotros los cristianos tenemos que estar alegres. Porque eso es lo que necesita el mundo, alegría. Entonces, esta alegría viene gracias a Dios y 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 viene gracias a Dios. No hay otra palabra que decir. Es Dios en mi corazón y Él es el que me da esta alegría y este gozo para llegar a todas las personas. Y le he dicho, bueno, Dios, estoy en tus manos. Quiero que a través de mí muchas personas puedan ver tu gloria, puedan seguirte a ti. Y, bueno, es una bendición. Es gracias a Dios y es gracias a Dios. ¿Por qué decirte? Es apoyar al talento nacional venezolano. Venezolano, Venezuela. Apoyar el talento nacional. Eso lo coloca también el señor en mi corazón. Inyectado. El señor coloca eso. El señor dice, él pone el querer como el hacer. Y conocemos que veíamos mucho talento internacional. Sí, a mí me encanta el talento internacional. ¿A quién no le gusta? Christine, wow. Yo amo a Rookmister. Me encanta Rookmister, me encanta Ricardo, me encanta. Muchos talentos de afuera, ahora Barak, que está nuevo, Ingrid Rosario. Me encanta. Pero ahora, el talento es de nuestra nación. También como profesional de turismo, estudié esa carrera. Me gusta mucho. Se ve mucho la palabra transculturización. Los venezolanos somos muy así. Nos encantan las cosas de afuera, pero las cosas de adentro. Somos así, ¿verdad que sí? Somos así, somos así. Somos así, reconozcanlo. Y el señor coloca eso en mi corazón ahí. La gente de tu nación, la gente de tu país, la gente de tu nación, la gente de tu país. Cuando comenzó este proyecto, el primer proyecto que tuve que compartir, nosotros decíamos, bueno, talento nacional. El señor lo colocó en nuestro corazón y comenzamos con esto. Y el señor comenzó a mostrarnos, mira este talento que está aquí. Me atrevo a nombrar, los códigos genéticos nunca los había escuchado, son de aquí. Yo, es que aquí hay talento. De repente miramos a otro lado, mira este talento. Ejemplo, Lairo, mira este talento, Yaciel, mira este talento. Y el señor comenzó a mostrarnos, mira, 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 mira. Comenzó como a nacer. Comenzamos a ver esas semillas. Mira, hay talento aquí, hay talento aquí, hay talento aquí, hay talento aquí, hay talento aquí. Y ahora tengo una carpeta aquí en 98.9 FM casi full. Es una carpeta full de talento nacional. Y que ha sido para mí una bendición apoyarles. Como siempre les digo aquí en la radio, si nosotros no apoyamos lo nuestro, ¿quién lo hará? Como dice una canción, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Entonces Dios coloca en mi corazón, no solamente, como me dice Jonathan, no a mi novio. No es el talento solamente en la música, hay muchos talentos más. Aquí hay gente como tú, están allí con un blog, eso es talento de acá. Hay gente que es orfebre, hay que apoyarlo. Hay gente que son locutores, periodistas, maestros, pastores, camarógrafos. Hay mucho talento en Venezuela, hay talento, uf, DJ, animadores. Hay mucho talento, no solamente el talento en la música, sino que hay mucho talento. Entonces si nosotros no apoyamos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? Entonces Dios ha colocado eso en mi corazón y se ha creado un impacto, ha creado un impacto. Jonathan, que es mi futuro esposo, dice, pasti, mira, me di cuenta de algo. ¿Yo qué? En mi carro estoy escuchando puro talento nacional. Tengo tiempo sin escuchar talento de afuera, Dios mío. Entonces quiere decir que sí ha creado un impacto. Hay gente que ya comienza a pedir, dame esta canción, ponme generación, me dicen, ponme expansión, ponme a Naún Calderón. Ya la gente está comenzando a apoyar a nuestra gente. Entonces yo quiero que usted que está escuchando allí, apoya el talento de su nación, porque es lo mejor que usted puede hacer. Eso. Un consejo para los jóvenes que desean impactar a su generación. Colocarse en las manos de Dios. Es así. Como siempre, eme aquí. El Señor llamaba, ¿verdad? Ey, 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 ey. Aquí estoy, eme aquí. Colocarse en las manos de Dios y decir, Señor, aquí estoy para servirte, eme aquí. Quiero seguirte, quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, con esta servidora, lo mío, yo decía, bueno, Señor, lo mío es la música, la música, la música, la música. Y Dios, pero también los medios, pero también los medios. Y yo, pero es que los medios. El Señor me da la palabra y muchas promesas que Dios me ha dado que me las guardo mucho. Esto, te voy a dar esto. Y yo, Señor, pero dame un estudio de grabación para grabar. No, no esto. Uno no es. Pero cuando Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, colócate en las manos de Dios. Y siempre lo que Dios quiere hacer contigo es lo mejor. Y tú lo vas a entender. Yo en un momento no entendía. Pero, Señor, pero los medios, ¿por qué? Señor, pero los medios, ¿por qué? Y lo me atrevo a decirlo. Antes de grabar con la cuestión de la música, de grabar el disco promocional, el Señor me ingresa a la radio. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor seguramente se ría. Esta muchacha no sabe lo que yo voy a hacer con ella. Creo que el Señor también tiene muy buen sentido del humor. Con el paso del tiempo, cuando comienzo a grabar mi propia música, comienzo a conocer muchos salmistas, comienzo a conocer muchos productores, comienzo a conocer mucha gente, muchos músicos. Y cuando llega mi momento, digo, Señor, aquí está mi disco, aquí está, lo pongo en tus manos. Comienzan esos amigos que yo apoyé sin, sin verdad, sin ninguna, sin ningún interés. Pasa a ti, trae tu música para Caracas, vente, toma, toma. Yo dije, Señor, para esto tú permitiste. Tú querías que yo entrara a los medios para conocer a todas estas personas, para tú luego impulsarme. Vieron, entonces tenemos que decir amén a lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos, son los pensamientos de Él. Entonces, ¿qué es mejor? Si Dios te dice, vete a la derecha, aunque tú no entiendas, vete a la derecha, porque Dios sí sabe para dónde va. Entonces, viera, Dios ha sido buenísimo, me ha sorprendido, y para mí ha sido una bendición total. Y bueno, esta servidora está para servirles a ustedes, así que jóvenes, colóquense en las manos de Dios. Y para donde Dios le diga que vayan, allí tienen que ir. Porque van, y van a llegar a puerto seguro. ¿Ok? ¿Cómo te despides? Me despido diciéndoles que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que sigan adelante, que no renuncien a sus sueños, que todo es posible, porque Dios es un Dios sobrenatural. Sigan adelante, cuídense, colóquense en las manos de Dios. No olviden también, jóvenes que están allí escuchando que esta vez no tienen a Jesús en su corazón. El mundo es pasajero. Y esta servidora conoció a Cristo a los 14 años. Tengo ya, sí, 13 años en el camino. Tengo 27 años, sí los tengo. Y no me arrepiento, para mí ha sido lo mejor. Este mundo es pasajero. Así que jovencito que estás escuchando allí, Jesús quiere lo mejor para ti. Es momento de seguirle ya. Así que te invito a escuchar esa canción de Ricardo Rodríguez. Dice Quizás. Se llama Quizás hoy será el día en que regresé. Y de verdad es así. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Así que no, seguramente estás pensando, porque me está llegando hasta aquí. No, es que yo he cometido demasiados errores. Es que yo no soy merecedor de su amor. Es que ya Dios lo hizo. Dios está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que haya pasado ayer. Dios tiene un propósito para ti. Y no te va a dejar tranquilo hasta que lo cumplas. Ok. Y ella es Patti Velasquez de Venezuela para el mundo. Chao, chao.